Nos vamos a cerrar con esta convención, disculpas, nos pasó el tiempo, cerramos con un diamante desde Phoenix, Arizona. Él es originario de Ciudad Obregón, Sonora, un hombre que se dedica al ministerio pastoral, pastor, y verdaderamente tiene una misión muy, muy grande, un corazón de servicio, una compañía de construcción. Tuve el honor de saludarlo hace pocos días en la convención Immunofest de Dallas, Texas, junto con su familia. Ha hecho una carrera impresionante cuando se determinó a ir con todo. Se hace súper oro, después llega al rango de diamante, escuchen esto, y se gana el primer boleto a X-Venture y ya se ganó el segundo. No tengo el nuevo flyer, por eso no puse el nuevo flyer, ya tiene dos boletos ganados. Él, su esposa, ya se ganó uno, está por ganarse uno, perdón, está por ganarse uno, y se va a ganar dos. La meta es dos cada uno. ¿Por qué creen? Porque van a irse los dos a Punta Cana y también se van a ir al viaje de Nueva York, al viaje de Estados Unidos que hay para Estados Unidos. Se van a ganar los dos viajes. ¡Qué inteligentes! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Impresionante! Y bueno, su patrocinador es la diamante Brenda Herrera, esposa de Gonzalo Herrera, el platino de Portland, Oregon. Un hombre con un corazón impresionante por el servicio, con una disciplina ejemplar, un maestro también de lo que es esta industria, y un hombre que está generando unos resultados impresionantes. Yo quiero que lo escuchemos todos, por favor, desde Phoenix, Arizona, el nuevo diamante de Inmunotech, recalificado, porque ya recalificó su rango este mes de abril como diamante. Así es que ayúdenme a recibirlo, Braulio Herrera. Braulio, bienvenido, gusto saludarte. Quiero aclarar una cosa, como me platicó Gonzalo Herrera, el platino, como te conoció por redes sociales. Fíjense el poder del Facebook, empezando a entablar amistad, y por ahí empezó el contacto. ¡Adelante, Braulio! ¡Bienvenido! Muchas gracias, y qué inspirador a todas las historias que acabo de escuchar, y sobre todo el acento español. ¿Verdad? Me encanta, me encanta, y pues estoy muy contento, agradecido con Dios, primeramente con Dios, porque a mi esposa, yo agradezco a mi esposa, que es mi compañera, que me apoya, a mi diamante, Platino Gonzalo, y su esposa, Brenda, y sobre todo al equipo que se ha formado, porque sin ese equipo, pues yo no hubiese sido diamante. Y quiero dar un reconocimiento muy especial a la diamante Isidra Castañeda, que ellos han estado ahí, bien plantados, trabajando, ayudando a muchísimas personas. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Pues, ábranos su corazón, Braulio, ¿qué fue lo que lo convenció para decir sí en un hotel? ¿Qué fue lo que lo conectó para decir sí en un hotel? ¿Qué vio del proyecto para arrancar con un hotel? A pesar de que yo tengo, pues, un negocio y siempre he sido bendecido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de que el Señor me ha bendecido en lo que es las finanzas. Hemos tenido casa, hemos tenido techo, hemos tenido lo que comer, pero yo me di cuenta, siempre me ha gustado ayudar a las personas, y pues, a través de este proyecto, creo que puedo ayudar a más personas, a que puedan ser, tener una economía y sobre todo, que puedan tener salud, ya que es algo que a mí me apasiona, que las personas tengan, pues, tengan una mejor vida, tengan salud, que puedan disfrutar esta vida, porque, ¿por qué tenemos que estar enfermos si somos una creación perfecta? Y, pues, es lo que me inspiró a mí, cuando las personas con problemas, con enfermedades por 10 años, y en una semana que podemos mirar resultados, personas que están en cáncer, etapa 4, y en 45 días que están caminando, con una calidad de vida, y eso me reconectó otra vez a mí, para decir, esto lo voy a hacer, y esta decisión la tomé, lloré a Dios, le pedí a Dios que me abriera puertas, que me ayudara, y el día, en febrero, este febrero, yo le dije a mi esposa, esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en grande, yo tengo 40 años, en mi negocio, un negocio, una compañía que tengo, y tengo el ministerio, no soy pastor de 45 iglesias, soy el presidente de los varones de 45 iglesias, eso es mi trabajo, tengo ministerio, y tengo, dije yo, lo que yo he hecho con mis manos, lo que he plasmado en las casas, de eso nadie se va a acordar de mí, pero la persona que yo impacte en su economía o en su salud, esa persona siempre se va a acordar de mí, y me va a agradecer, creo yo, el resto de su vida, por algo que yo pude impactar en ese corazón, entonces tomamos la decisión, mi esposa y yo, de este febrero, impactar personas, tocar personas, y pues decidimos, Dios me abrió puertas, y pues yo lo doy gracias a Dios, porque es una bendición de parte de Dios, personas que, incluso cuando califique al diamante, personas que se inscribían, y yo no, ni cuenta me daba cuando se inscribían, y pues yo lo doy gracias a Dios por ello, que yo pude mirar la mano de Dios, cómo me ayudó, para que yo lograra mi diamante, y pues estoy muy contento, y creo que vamos a lograr muchas cosas, primeramente Dios, ahora ya no soy yo, ahora es mi equipo, las personas que están alrededor de mí, cómo poder impactarlas, cómo poder ayudarlas, para que ellos logren lo que ellos anhelan, y yo lo doy gracias a Dios, que Dios me permitió salir adelante, para yo enseñarles a ellos, tomarlo de las manos, y decirles, mira, así se puede, vamos a darle por aquí, y yo te voy a ayudar, y estoy contigo al 100%, ahorita estoy 100% bien comprometido con Nimonotec, y con esta misión. En este tiempo, donde ya ha visto testimonios, y su certeza, su convicción, en cuanto a la calidad de los productos, ha aumentado cada vez más, porque cada día hay más testimonios, le queda claro que esa misión es muy grande, ayudar a que la gente verdaderamente mejore su salud, y pueda tener una mejor calidad de vida, hablando de la salud física primero, ¿cuál es su certeza? Ahora que ya ha visto una cantidad de testimonios grandes, ¿cuál es su certeza de la calidad de nuestros productos? Pues, la certeza es que funcionan, y funcionan en todas las personas, y yo cuando empecé con mi suegra, mi suegra, su sistema inmune no lo producía, no sé, usted es médico, yo no sé, yo soy constructor, le inyectaban una, le ponían una inyección cada mes, que valía ocho mil dólares, para elevar su sistema inmune, después de tres meses, que ella estaba tomando inmunocal, el médico le dijo, ya no ocupas esa inyección, muy fuerte, muy claro, y muy fuerte ese testimonio, impresionante, y la oportunidad de negocio, ahora ve cómo puede ayudar a tanta gente, a que gane un dinero extra, y que empiece como un plan B, con Inmunotech, y después se pueda convertir en un plan A, sus ingresos, cómo ve la portada de negocio, que tiene Inmunotech, para que la gente pueda tener libertad de tiempo, de estar más tiempo en familia, poder desarrollarlo desde casa, y no tener jefe, poder programar su tiempo uno, y hacer este negocio, qué nos puede compartir, sobre la portada de negocio, que usted ve, pues es una grande oportunidad, porque yo tengo el negocio, y un negocio de construcción, y pues sigo siendo esclavo, verdad, de esa, de una compañía, y pues yo le digo a mi esposa, esto lo vamos a hacer, porque me encanta a mí, yo tengo 56 años, yo le digo a mi esposa, el resto del tiempo que me queda, yo quiero vivirlo diferente, sin el estrés de esos trabajos, de esos compromisos, y pues yo tengo una certeza, que yo creo que Dios me va a conceder eso, yo quiero ya este año, solamente, trabajar en lo que es, en lo que ha sido mi trabajo por siempre, y pues dedicarme, ya, yo lo hago, ya, ya, yo puedo, yo dispongo del tiempo que yo quiero para hacer, y, y, y Monotech, y quiero hacerlo así, un 100%, totalmente disfrutar, de todos los beneficios que tiene, lo que es el mercadeo en red. Impresionante, ya recibió su primer cheque de diamante, falta ahora el cheque de la recalificación, que eso aumenta, ¿cuánto fue su cheque, su primer cheque de diamante, de cuánto le llegó? El primer cheque de diamante, fue de 4,200 dólares. 4,200 dólares, perfecto, felicitaciones, y vienen lo mejor todavía. Yo quiero que nos comparta, este, esa meta que se pusieron, usted y su esposa, de ganarse dos viajes cada uno, y cuando supe que eran cuatro, dije, ah, seguro dos, uno para cada uno de ellos, a lo mejor dos para sus hijos, y dijeron, no, es nuestro tiempo, y nos vamos a los dos viajes, al de Punta Cana, y para la gente de Estados Unidos, que por X razón no puede salir, está la opción, es a Nueva York. Sí, claro. Nueva York, y también ustedes van por ese viaje, para ganarse el de Nueva York, doble también, pues, es un ejemplo, a ver, ¿a quién le gustaría ganarse esos cuatro viajes? Escriban en el chat, qué inteligentes ustedes, qué ejemplo, porque se los van a ganar, miren, ya se les escuchó, varios, te quieren ganar, no dos, cuatro, por supuesto que sí, dos y dos. Yo quiero que nos comparta, para terminar, este, Braulio, lo que, lo que vivimos en esta convención, el ver tantas historias, el compromiso del corporativo, el compromiso del liderazgo, que visualiza, ante tanta necesidad que hay, en todo el mundo, Estados Unidos, nuestros hermanos hispanos, la están pasando muy mal, mal en salud, y, pues, también en la economía, y no tienen algo, algo que tengan inteligente, de un residual, como Inmunotech, para llegar a tener una vejez digna, la oportunidad, es grande, en todo el mundo, pero para Estados Unidos, es muy grande, la oportunidad, y está virgen, ¿qué quiere compartirnos, sobre la visión de futuro, de esta oportunidad, tan grande que tenemos, y el gran crecimiento, que viene con Inmunotech? Pues, yo miro, yo miro una grande oportunidad, porque a pesar de que, Estados Unidos es una potencia, hay muchos enfermos, hay muchas personas, que tienen necesidad, y pues, yo no sé, ¿verdad? Todos sabemos por qué, eh, es, yo miro, algo muy tremendo, una oportunidad muy grande, que tenemos nosotros, todos, ¿verdad? Y no nada más Estados Unidos, sino cualquier parte del mundo, hay una oportunidad muy grande, y pues, aquí está virgen, Estados Unidos está virgen, y yo miro una oportunidad muy grande, porque tenemos muchos medios, muchas entradas, de cómo, cómo capturar la atención, de las personas, ahora con esto de, del producto, de control de peso, pues, es algo tremendo, es una gran herramienta, que tenemos nosotros, porque, ya podemos entrar por diferentes, tenemos diferentes entradas, con las personas, y yo miro una excelente oportunidad, eh, a mí me encantan los negocios, siempre me han gustado los negocios, desde pequeño, y yo miro Inmonotech, pues, ya está todo, ya es cuestión de que, nada más uno se ponga, porque las cajas no hablan, como dice, las cajas no hablan, y nosotros tenemos que hablar por las cajas, y el producto que es Inmonocal, ¿verdad? Y es una grande oportunidad, y estoy muy feliz, muy contento, y a transmitirlo, con dos millones de personas, que tenemos, ¿verdad? alrededor de nosotros. Gracias, gracias, Pablo Lucía, hablando de Check It Up, que es una locura, es una locura, sabor vainilla, sabor chocolate, sabor fresa, delicioso, balanceado, y es una locura, los resultados, los testimonios, quien ya está tomando, Check It Up, que ya va a llegar a otros países, y qué bendición, que ya lo tenemos en México, Estados Unidos, y pronto llegará a otros países, este poderosísimo producto, de, este, de nutrición y control de peso, bueno, muchas felicitaciones, Braulio, te mando un fuerte abrazo, gracias, gracias, de verdad, gracias, bella historia, por tu, lo que estás escribiendo, el, la inercia tan fuerte, que traes, con tu equipo, y, pues el equipazo, que traes también, de patrocinio, yo sé que viene lo mejor, te felicito, por lo que has logrado, y, que sigan los éxitos, para ti, y para tu equipo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches.